muy buenas estamos aquí en reviercer español y hoy os traemos qué guitarra nos traemos que nos traemos la vicehugel guayacane esta misma que toca las manos vale así que dadas sus características os contamos de qué va la guitarra y después en nuestra opinión así que nos vemos os presentamos la vicehugel guayacane 22 ssh cuenta con un cuerpo sólido de volondo el top es de ip el cuerpo es ergonómico y moldeado el mástil es monoblock compuesto de grafito el anclaje del mástil de 5 puntos sistema de anclaje vice set system elimine frecuencias de cancelación el alma ajustable para de grafito y madera reforzada para evitar roturas con 22 trastes medio jumbo de acero inoxidable con embrillas metálicas insertadas para el anclaje del mástil permite desmontar el mástil sin dañarlo tantas veces como sea necesario cuenta con una electrónica pasiva las pastillas son vicehugel custom shop cuenta con un control de volumen conmutado de doble y simple cuenta con un control de tono conmutado con inversión de fase del pick up central selector de pastillas 3 mini interruptores el clavijero es un chalder m6 mini top mount con bloqueo superior el puente es un chalder sticks hannes con embrilla neutri con bloqueo de seguridad cejuela grab tech ajustable compensada tipo sistema airbana el montaje de las cuerdas es a través del cuerpo escala 24 con 75 pulgadas radio de 16 pulgadas la guayacane una guitarra muy bien equipada yo soy manel soy el fabricante y propietario de vicehugel estoy aquí porque quiero presentaros un modelo que es este modelo concretamente que es de la serie que se llama guayacane la guayacane no es diferente realmente de una corale pero la estética es muchísimo más conservadora en función de la lectura que se monte el comportamiento puede ser absolutamente el mismo y se fabrica en tantas versiones como se puede fabricar una corale es decir con trémolo sin trémolo con piso cerámico con un tipo de bobinas u otro tipo de bobinas o sea bobinas por ejemplo a los pickups esta de aquí sería una guayacane 22 porque el mástil es de 22 aunque también se fabrica de 24 y los pickups son formato dos simples y uno doble lo cual sería SSH es decir single single handbucker el modelo sería guayacane 22 SSH bien en este caso lleva dos pickups que uno de ellos es un formato de bobina simple pero es bobina doble y mediante los típicos conmutadores que incorporan todas las bicycle se puede convertir en bobina simple eso nos da bastantes colores a la hora de tocar bien asimismo podemos invertir fases también entre pickups con lo cual si ya teníamos una paleta de sonidos importante la duplicamos en este modelo concretamente no en todas las guayacane porque todas estas guitarras son custom por lo tanto se puede pedir lo que se precisa en este caso lleva un interruptor para cada uno de los pickups con lo cual podemos combinar el primero el primero y el tercero los tres a la vez el del medio solo dos abajo el medio y superior y luego jugar con los conmutadores como he dicho antes en bobina simple doble inversión de polaridad las tres invertidas de polaridad y bobina simple las que pueden ser pueden tener este tipo de formato y por lo demás es una guitarra que se comporta con todas como todas las bases juguetes obviamente la cejilla es compensada para tener una afinación ideal cuando trabajamos con acordes abiertos clavijero con seguro superior porque cuando movemos la clavija no se afloje lo que es lo que es el presionador ya que no se afloja además porque no roza con nada va directamente lo que es al torno central donde se enrosca la cuerda como en todas las bases juguetes el sistema de sujeción es camuflado así protegemos tanto por arriba como por abajo todos los estuches de las fundas porque así no sale ningún tornillo luego el superior va ubicado por la parte interior de la guitarra de forma que la correa baje absolutamente plana y apoyada en el pecho y no nos moleste la parte de atrás lleva una barra de diafragma que es por donde se atravesan las cuerdas del cuerpo no es un diafragma plano sino que es grueso con lo cual aprovechamos lo que son las vibraciones de la cuerda por delante y por detrás el conector como en todas las bases juguetes es neutric de seguridad que una vez ubicado colocado el conector pues no se escapa y el puente es un hannes de fibra de carbono en este caso de rutenio que se puede pintar perfectamente subir y bajar cada una de las cuerdas por separado y no rompe cuerdas de hecho si se rompe la cuerda realmente es porque la cuerda es afectuosa pero no porque lo rompa el puente los trastes son de acero inoxidable con lo cual ya tenemos una duración del mástil muy superior a los demás el mástil es un compuesto de resina de abogado fenobultidraft que es un compuesto de grafito y lo que lleva de sujeción en este caso son cinco tornillos con el sistema de separación de frecuencias que se genera en el puente de las que se genera en el mástil con lo cual no tenemos ni transitorios ni tenemos notas de cancelación de aquí que se comporten como se comportan con el sustain que tienen y con la podríamos decir sí igualdad a la hora de respuesta hablando de respuesta de cada una de las notas de todas las cuerdas creo que no me dejo absolutamente nada en fin está la web pues para más información por si queréis tener más características radio de mástil etcétera 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 pues consultadla por favor y muchas gracias y bueno hasta aquí sus características que sepáis a nivel técnico que es lo que tiene la guitarra lo que siempre vamos a empezar a comparar que tiene la guitarra y que deja de atener el peso el nivel de peso el nivel de peso es lo que nos tiene acostumbrado a poner una guitarra de más bien un poquito peso es que es una pedazo de guitarra vamos es que empezar es que claro es la mala costumbre que tiene el señor manel el señor manel nos hace unas guitarras de un peso que dice no necesito estar con nosotros porque te las hacen a tu peso y es lo bueno que tiene en este caso esta es la que tiene aquí de exposición pero en este caso esta guitarra es súper ligera como cualquiera como la corales como la amazon como cualquiera que tiene aquí son todas de un peso ahora imagínate que dices porque era una con menos peso a mi y te la hace te la hace tú dices mañana es una con menos peso porque no me gusta cargar con kilos en la espalda te explota la cabeza te explota la cabeza porque te la hace es lo mejor de todo aparte de que te la hace lo de siempre vale perfectamente pensado no tengo que estar haciendo nada ni tengo que hacer nada no es que sea un truco hazlo de también para que sepáis que no lo practico ¿es un truco? ¿es un truco? no es un truco oh 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 oooh si estas muy compensada de aquí te vas a ver y lo más guay cuando te la cuelgas es igual te ponen la correa te la enganchas y queda perfecta perfecta, es que en comodidad, peso, un 10. Sonido, vamos a hablar del sonido. Joder, el sonido, ya te digo, es la polla, porque no tiene todo. Tiene el limpio super bonito, hasta la distorsión burra. Aunque Amaren dice que no vale la fe, metal y metal, yo he visto que si vale, le puedes apretar, empiezas a meter una caña increíble, unos palmutes impresionantes. Y aparte, no, eso, claro, puedes pensar, si esto puedo tocar ya, tipo country, suavecito y todo lo demás, y es que se desenvuelve bien en cualquier estilo. Te va a dar un tono muy curioso el rollito de country. Sí, bueno, antes, ya lo veréis en la prueba de sonido, Manero empezó a tocar de tipo country y suena muy guay, es que suena muy guay, a mí se me ha hecho que es con mucha polivalencia, con cada selector propio de pastillas, y aparte luego cada una la puedes hacer, mira, la de medio, que así que, lo puedes hacer así o no, y lo que inversiones base o no. La polivalencia total de guitarra, en esta guitarra lo puedes tocar todo, y todo es todo, sin todo. Una presencia muy alta en limpio y con mucha definición también en distorsión, se desenvuelve bien en todo, básicamente. El mástil, el mástil es de grafito, como en todas las guitarras vais a jugar, ¿vale? ¿Y qué comentas tú del mástil? ¿Qué se puede decir del mástil? El mástil, bueno, yo lo veo súper cómodo, cómodo de cojones. Yo me he puesto a tocar cuando lo he agarrado, resulta que tiene, claro, estas guitarras se hacen en un molde, tú pones lo que le hagan con el mástil, y las hacen, ¿vale? Pero no hay solo una medida, hay varias medidas, y en este caso, el de esta guitarra a mí se me hace muy, muy cómodo. Mira que la Amazon es comodísima, y la conale del otro vídeo, impresionante. Pero en esta tuve, en mi sentido, aún más cómodo. Yo creo que, bueno, eso no lo he dado porque, acuérdate que estoy acostumbrado a los mástiles. Sí, él, claro, cogió la tabla al panchar de su madre, le puso un par de cuerdas, y la transformó en una ocho cuerdas. Y él, así, me está acostumbrado. Ahora mismo, cualquier mástil se me hace cómodo. Muy cómodo, es muy mío. No, pero yo, que Dios te iba a acostumbrar a los tipos de las seis cuerdas. No, de verdad lo digo, parece coñar, pero es muy cómodo. Es un mástil muy agradecido. Se toca muy fácil y muy bien. ¿Qué más? En la afinación y demás. Todos los demás, exactos, le hemos metido tralla, 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 y aguanta. La afinación es perfecta. La afinación es perfecta, ya sabéis, el sustain, fuera lo normal. Una guitarra normal, le tienes que poner delay, le tienes que poner cosas, esto no hace falta ponerle nada. La prueba de sonido, el clave es cero. Ponemos una guitarra normal, delay, para conseguir el sustain, pero en esta, tenemos simples. Tenemos un sustain bastante guapo. Y le pones un delay, o con el sustanía, pero a ti ya se te va la olla. La guitarra pone una nota, se empieza a sonar, y te puedes ir y venir dentro de cinco días y sigue sonando la guitarra, seguro. ¡Hostia! Se me ha olvidado cerrarlo. ¿Qué? Se me ha olvidado cerrar esto. ¡Oh! ¡Dónde está más bello! Es impresionante. Suena muy, muy bien y mantiene muy bien afinación todo. Perfecto en ese sentido también la guitarra. ¿Qué más cosillas? Yo, por mi parte, preguntar algo malo para mi gusto. El galgo para mi gusto. Que es el tema de la selección de pastillas. Si no estás acostumbrado a, por ejemplo, de pasar a esta dos, a esta, por ejemplo, tiene que hacer aquí... ¡Oh! 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 Se me hace, a mí, un poco incómodo. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Lo que yo le comenté contra el ataque, por así decirlo. Esta guitarra está hecha así. Esta, esa sí. Esa sí, claro. Tú te acostumbrerías y ya está. Pero no te están diciendo que esto es una serie. A lo mejor él le molesta así y dice, Vale, quítame estos botones. Y él te lo quita y te pone otro. Claro. Hablamos de nuestra opinión, de esta... De esta... Pero a mí, por ejemplo, no me molesta. Yo sé que para abajo has activado, para arriba has desactivado. Fuera. Para mí solo sería acostumbrarse a seleccionar las pastillas. Claro, todo el mundo está en el selector de... Así y asá. Pero claro, con el así y asá, con esta tendrías la polivalencia de esta. Que puedes activar estas dos, desactivar, medio y esta, o esta y esta. Y bueno, si no te mola, pues le pones el selector de tres o el selector de cinco. Que es lo bueno de las marcas, que te lo hace así y ya está. A manera le va a dar igual ponerte estos tres, que ponerte uno normal para arriba y para abajo. Tal cual. Así que nada más. Qué van de la guitarra. Los acabados en general. Qué vamos a decir de acabados en general. Cualquier cosa que agarres, prácticamente es perfecto. Perfecta. Perfecta es perfecta. No queremos decir que tenga un detalle o algo. No, no. Perfecta. De arriba a abajo. No tiene nada. Prácticamente. Tal cual. Ya que no se te ha ni que decir nada. Tal cual. Es que claro, Manel nos está acostumbrado a un mal. La guitarra tanto nivel, ahora por culpa de estas guitarras, pues... Yo cojo las mías y le digo, ¿qué les pasa? Eso es verdad. Eso es verdad. Nos ha pasado a los dos. Y yo le digo, ¿qué les pasa a mi guitarra? No es que les pasa a mi guitarra, es, ¿por qué Manel hace estas guitarras tan buenas? Y ¿por qué no las deja tocar? Sí, sí. Este es mosquito ese. Me va a... Y lo bueno de estas guitarras, lo típico, que te viene con su pedazo de estuche, con su tarapito, vaya... Una de las cosas que les van a enseñar, que nos hacían mucha ilusión también, son las correas que tienen. De las muchas correas que tienen, porque te regalan un montón de correas. Mira la guapa. Es molona. Esta que es una caña. Es plan victoriano. A mí me encanta, tío. Esta otra, es que vamos, tiene... Y son súper cómodas. Lo que más me gusta de las correas, tío, que te las pones. Y es que son perfectas. Te voy a esperar 40 horas tocando con la guitarra. ¿Vas a dejar la última? Sí, 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 sí. Yo sé que no estaba llegando con eso, porque es su favorita. Aquí vamos, dentro de los acabados y... Y colores. Esta en plan, para las chicas. Y esta, la que más le mola al señor Rubén. El color... Purple, iba a decir. Como si intento en español. Violeta. Como si intento en español, en realidad es español. Nooo. Contrerección. Vamos. Y hay más. Lo que pasa es que las tendrán por ahí guardar. Pero vamos, para que veas todos los diseños que tienen son... Es un detalle de los muchos que tiene comprar una guitarra de estas. Aparte, su garantía infinita de 20 años. Pues vamos, no creo yo que de aquí a 20 años te estés acordando luego de tener que revisar la guitarra. Pero tienes hasta 20 años de garantía. Y vamos, y siempre podéis venir aquí donde van él. Y siempre... Te va a echar unos horas de guitarra y se vende a una piñal. Así que yo creo que ya está todo dicho de ella. Y nada más que decir. Y nada más que os quede un poquito claro de cómo va la guitarra. Que sonidos se pueden sacar. Y después ya está. Ya para hasta otro día. Así que nada. Ahora nos vemos. Hasta otro día. Que eso. Que ahora nos vemos la prueba de sonido, colegas. Venga. 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 Amén. Bien. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué podemos decir de esta Bicycle? Lo mismo que las anteriores. Son todos instrumentos de grandísima calidad y grandísimas prestaciones. Su sonido, su construcción, su mástil, su comodidad... Es todo ello perfecto y hace de ella una guitarra muy completa. Realmente, como contras, ninguno. Y cuando decimos ninguno, es ninguno. Hay que tener en cuenta que es una marca Custom Shop. Si tienes el dinero y tienes las ganas, vete a la tienda de Manel y cómprate una ya. Y bueno, hasta aquí la Revit de hoy. Con todo lo que tenéis que saber de la guitarra, su prueba de sonido y que os quede claro de qué va la guitarrita, ¿no? Vale, pues lo de siempre, entrar en nuestras redes sociales, Facebook, Youtube, el blog. Que pondremos las fotos, darle a me gusta, suscribiros, pasarnos dinero para comprarnos un Mustang... Como el que cuele. Como el que cuele. Cosas guays tienen que ir relacionadas. Y que nada, que cualquier duda que tengáis os de siempre escribirnos y así os podemos responder y ayudaros en lo que buenamente podamos delitaros con nuestros conocimientos guitarreros. Por supuesto, ¿no? ¿A quién damos las gracias? ¿A quién? ¿A quién podemos dar las gracias? Pues sí, le damos las gracias al señor Manel, todopoderoso creador de guitarras, por crear estas semejantes obras de arte y por dejarnosla a tocar. Llevamos aquí, ¿cuántas horas llevamos aquí? ¡Con la vida! ¿Otos aquí? Cuatro o cinco horas llevamos y no nos ha echado todavía. Hostia, dejadme tranquilo. Así que imaginaos lo buena gente que es para aguantarnos. No bueno ni dos, tres veces. Y han dicho que volvamos. No es aguantar a alguien, sino aguantarnos a nosotros. A nosotros, con lo pesados que somos. Me aguantó Gastón, me aguantó Alberto, me aguanta Pablo. Y la gente me sigue aguantando. Y a este también, que es un pesado. Manel, ¿y esto cómo es? ¿Y esto por qué? ¿Y esto? Una pregunta que hemos hecho. Así que por ello le damos gracias a Manel por la guitarra de hoy. ¿Por qué me carran tanto, hostia? Así que nada más, chavales. Estad atentos al canal. Suscribiros para que os lleguen las novedades. Y nos vemos aquí a corto plazo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!